Hola gente muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un tutorial aquí con Pera ¿Qué tal? y vamos a hacer un tutorial de cómo cambiar lo que es una llanta o un aro de una bici de race de 36 radios vale vamos a hacerlo de manera que no haya que desmontarla completamente vamos a explicar los pasos para que así sea mucho más fácil el central es igual como las últimas veces que hemos hecho pero sí que de esta manera es mucho más fácil porque no hace falta desmontarla del todo entonces aprovechamos ya los cruces y como en este caso es la misma llanta nos va a ir perfecto bueno quitamos la cubierta quitamos la cámara y lo que vamos a hacer es poner la llanta al lado siempre para quitar la cubierta es mucho mejor hacerlo con las manos porque así nos aseguramos que no la vamos a pinzar y a pinchar entonces aunque cueste un poquitín siempre es mucho mejor y un pequeño truco un consejo es empezar siempre por el lado contrario de la válvula la válvula aquí dentro tiene un poco de grueso porque está la válvula entonces vamos a hacerlo siempre por el lado contrario vale hacemos un poquito de fuerza pero de esta manera nos aseguramos que no la pinchamos las palancas van a veces son necesarias pero siempre primero con los dedos vale bueno cogemos la llanta y visualizamos dónde está la válvula en este caso está aquí como sabéis las llantas tienen agujeros y algunos están más arriba y otros más abajo vale según arriba abajo arriba abajo cuando cogemos la llanta nueva nos tenemos que asegurar que la posición sea la misma en este caso se nota muy poco como podéis ver es muy poca diferencia pero es importante que pongamos bien los radios vale bueno antes de nada vamos a quitar el fondo de llanta vale porque tenemos que poder sacar las cabezas de radio ahora cogemos un poco de celo interesante y latamos por tres sitios un sitio puede ser perfectamente el de la válvula ya que este agujero no nos sirve de nada una vez hemos puesto el celo el cinta delante como podéis ver los agujeros están uno al lado del otro algo que tenemos que hacer es desplazar todos aflojar todos los radios siempre que trabajamos con una rueda empezamos a hacer cosas desde el agujero vale entonces aflojaremos todos los radios y los pasaremos al otro lado de la llanta con mucho cuidado de no rayar bueno aquí en el taller siempre utilizamos el centrador pero si no se puede utilizar hasta la podríamos volver a poner otra vez en el cuadro y hacerlo aquí porque ahora lo único que vamos a hacer es aflojar radios y desplazarlos vale pero nosotros vamos al centrado que es mucho más cómodo ya veréis radios pues empezamos desde aquí entonces vamos aflojando todos los radios primero vamos aflojado sólo dos vueltas cada radio y una vez estén todos flojos veremos si ya podemos pasarlos a otro lado algunos radios que están muy duros ahora ya vamos aflojando todos los radios a tope hasta que veamos la rosca vale pues nos hace falta que el radio esté muy muy flojo allá es mucho más fácil ya no hay presión los radios están descansados ya bueno ya tenemos ya los radios bastante flojos vale y ahora lo que vamos a hacer es cambiar empezaremos siempre por los radios del lado derecho vale yo ahora solo cambiaré este radio este 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 solo los del lado derecho que me es mucho más fácil ya que la llanta estará en la derecha una vez cambiamos todos los radios de la banda derecha en este caso es la del piñón después ya pondremos los del lado izquierdo vale en este caso como la llanta tiene mucho perfil con la llave de radios me va a costar un poco y me voy a ayudar de este destornillador que tiene la punta modificada para que pueda coger perfectamente por detrás y vamos a buscar el agujero vale dejamos aquí y ponemos la misma cabecilla de radio vale y ponemos ya el radio nuevo otra vez en la llanta nueva le damos nada dos voltecitas solo vale este no lo ponemos y ponemos este con esto no se parece mucha fuerza es mucho mejor la llave de radios para aflojarlo del todo vale dos y tres dejamos así este trabajo de cambiar todos los radios de lado es mucho más es más lento así que es verdad pero si no sabes montar una rueda o no has visto nunca un tutorial es la forma de no equivocarte vale tardas un poco más pero vas muy seguro vale seguro 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 que no te vas a ir a equivocar dos y tres vueltas siguiente si ahora pusiéramos todos no este como está más lejos porque está en otro lado no no llegaría vale entonces por eso estamos haciendo solo el lado derecho porque así es mucho más fácil y si no podemos pues cogemos la llave de radios que va un poco duro una llave de radios no vale mucho no es muy costosa y siempre os va a ir bien llevarla en la mochila vale porque si se rompe un radio cuando estáis montando en la calle con la llave de radios puedes aflojar los dos que hay al lado del radio roto y puedes dejar que la rueda vaya un poco recta hasta llegar a casa o a la tienda y cambiar el radio entonces desde aquí os aconsejamos que tengáis una llave de radios en la mochila bueno pues ya hemos acabado ya de dar toda la vuelta a los radios de la derecha ya vamos a empezar con los de la izquierda vale entonces como podéis ver nos quedan agujeros uno si uno no eso quiere decir que hemos hecho bien el trabajo vale pues la misma operación vamos aflojando la cabeza hasta que nos quede todos muy flojos y vamos a empezar a traspasarlos uno a uno vale en esta operación es muy simple pero tenemos que con mucho cuidado de no rayar la llanta nueva vale siempre que pasemos el radio de un lado a otro con los dos dedos tenemos que intentar levantarlo y ponerlo justo en agujero porque bueno la llanta al ser de aluminio tiene una pequeña capa de pintura y la podemos rayar muy fácilmente pero es una lástima que una rueda nueva ya salga de del taller o de vuestras manos ya pues rayada no bueno pues ya estamos ya en el último radio vale ya hemos pasado todos ya sólo nos quedará ya quitar el cinta aislante que une las dos llantas agujero que es lo único que nos queda que se haga ya con ayuda de un cúter quitamos ya las tijeras quitamos el deslante y ya está ya tenemos ya la rueda bien montada lo único que nos falta será apretar los radios todos por un igual vale como ya hemos visto en otros tutoriales y centrarla tanto respecto en el centro en los botes y lateralmente ya tendremos ya hecho el cambio de llanta bueno nada ese ha sido el tutorial de la semana espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda ya sabéis si tienes alguna duda dejarlo en los comentarios dar un like si no estáis suscritos al canal suscribiros y nada nos vemos el próximo viernes adiós venga hasta luego venga hasta luego Gracias.